El fuerte viento que azota desde esta madrugada a la SAFOR ha ocasionado cuantos esos daños materiales y ha obligado a declarar la emergencia ante el riesgo para las personas. Las rachas de hasta 90 kilómetros por hora han arrancado el techo de la piscina del Grau. Por fortuna, no ha habido daños personales, ya que ante el peligro de derrumbe, los monitores ya habían desalojado a una veintena de personas que utilizaban en ese momento la instalación. Como vean, la ciudad está en estos momentos y han declarado la emergencia por venta y en este caso, pues, tenemos que, en la mitad de la piscina, aquí tenemos todos los otros, pero tenemos también la suerte que la profesionalidad de los monitores ha fet que tenguéramos un desplazamiento lo más tranquil posible y no hay ningún lugar de desgracia personal. Estamos teniendo incidencias prácticamente en toda la ciudad y es por lo que hemos declarado en la emergencia y en ese centro de coordinación. La piscina permanecerá cerrada hasta que se reparen los daños, aunque el resto de servicios del complejo deportivo seguirán funcionando con normalidad. Debido a la rapidez con la que ha actuado todo el personal de la instalación, no hemos tenido ningún daño personal, así es lo daño de los materiales, debido al intenso movimiento que estamos usando hoy. Y, bueno, pues, vino de resalear, pues, la buena actuación de todo el equipo de instalación y, bueno, gracias a Dios, pues, solo han habido daños materiales, ¿no? Como bien decía José Manuel, pues, bueno, la instalación es muy fácil seguir abierta, todo lo que se sabe, fitness, actividades, el único que se da la zona de aguas, hasta que, bueno, pues, os haremos este material. En Corea, un árbol de grandes dimensiones se ha quebrado y ha caído ocupando parte de la acera y prácticamente toda la calzada. El viento también ha derribado árboles en colegios del Grau y Beniopa, donde, además, se ha desplomado uno de los mulos laterales de la antigua cuadra. En Xeresa, las ráfagas han arrancado la barrera del paso a nivel y la policía ha tenido que regular el tráfico. Y en Piles, un cable de alta tensión se ha soltado y ha caído en la terraza de un chalet que, afortunadamente, estaba vacío. En Beirreguar, el aire se ha llevado parte del techo del trinquete y las placas de la cubierta han ido a parar al campo de fútbol. Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja permanecen en alerta en las próximas horas de forma coordinada con el Parque de Bomberos hasta que remita el temporal.